Bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a un nuevo video, muchachos, bienvenidos a todos los super campeones, bienvenidos a todos, ¿cómo están? River juega hoy esta tarde, 6 y media tarde contra Gimnasia de la Plata, en un encuentro que River necesita ganar porque ayer ganó el club atlético Vélez Arfield y nada, River necesita ganar para sumar a 3, sumando a 3 River estaría con la misma igualdad de puntos que Vélez, con 21 puntos, pero bueno, con una diferencia de gol por encima de Vélez ¿Qué más está a decir? Muchachos, hoy hay cambio de ubicación, hoy River, yo en la semana me olvidé de sacar a entrada, hoy por suerte un amigo me pudo invitar así que vamos a estar presentes en la San Martín Baja, muchachos, actualmente son a 5 de la tarde, River juega en una hora y media, pero bueno, la verdad que volví de viaje y dormí un montón me puse a ver Manchester United, Liverpool, FK, todos, partidas, un 4-3, fuchibole grandioso, así que nada gente, no sé quién me estoy violando literalmente estoy paseando por el cuarto porque no sé qué me estoy violando ah a partir de 6 y media, faltan media horas 6 y cuarto, estamos juntitos, estamos más que juntitos muchachos ok, vamos, 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 vamos chúng ok La campaña volveremos a estar contigo, talentaremos el corazón de esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa ni esa foto, te saca la pena, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, talentaremos el corazón de esta trinchada que te quiere el campeón. No me importa ni esa foto, te saca la pena, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, talentaremos el corazón de esta trinchada que te quiere el campeón. ¡Dale campeón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a YouTube, vamos a YouTube! ¡Vamos a YouTube! ¡Vamos a YouTube! Aplausos Uno, uno Y la canboya Gracias muchachos Mira la estética, que demonia Hola Karame, un saludo a mi Gracias Karame si, ¿todo bien? Hola Karame, un saludo a mi Gracias Karame. Gracias Karame, Bokabuevos que se pide partido, bandera negra pa' la tenovar, porque esta banda, puro carnaval, a Boca y a Bellanera vamos a quemar, y como siempre la doce va a correr sin parar, todos vivos a las tardes, yo vengo al estante, venimos avanzando los trapos para verte a vos, ven, 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 nos vamos a morir, ven, ven, nos vamos a olvidar, ven, nos vamos a olvidar, yo esto no lo voy a entender jamás boludo, no entiendo la gente que se levanta, no entiendo, no entiendo, no entiendo, la verdad no lo entiendo. Chile, Chile, Chile. Y al jugador, que deje la vida por esos colores, estos son, como siempre, los borrachos del tablo. Yo te quiero de verdad, quiero ganar libertadores, y no te lo matas, yo te quiero funcionar, yo te quiero de verdad. Bueno, Bueno muchachos, con sueño y con todo 1 a menos 20 de la mañana Prendimos 3 y me bañé Me quedé dormido, así que prenderé una horita Para hacer un poquito el análisis El análisis se va a subir al canal de YouTube Acá, así que suscríbanse, dejen un like Y comenten Para ustedes, lo mismo de siempre, boludo Si fueran a la cancha, a qué tribunas fueron Cómo lo vieron a River La verdad que lo vi muy bien Y ahora daremos el análisis en Twitch Twitch fue acudiendo como siempre Y se subirá a YouTube, gente, chau Gracias por ver el video